Es la verdad Algunos de ustedes que están sentados allí con sus abrigos puestos Quítense sus abrigos Va a ser más calor antes de que pase esta tarde Cualquier cosa Y yo les digo justo en el comienzo que no voy a predicar Yo solo voy a hablarles a ustedes Y eso es simplemente así No voy a predicar A veces Yo creo que hemos tenido suficientes predicas Si las predicas se terminaran El mundo habría sido convertido al Señor Jesucristo Hace años y años atrás Si se pusiera en práctica lo que nosotros ya conocemos El poder del Espíritu Santo está en este lugar en este momento La persona del Espíritu Santo está aquí ahora Cuando tú aprendes este maravilloso secreto Cuando tú comprendes Con respecto a la persona Y el poder del Espíritu Santo Estando presente con nosotros Cuando tú captas Esta gloriosa visión Será la cosa más fácil en el mundo Para ti orar Recibir la sanidad para tu cuerpo Recibir cualquier cosa de Él La cosa más fácil en el mundo Cuando tú te das cuenta Que es sentado sobre su trono Ahora en este mismo momento Está Dios Todopoderoso Aquel que le dijo a Moisés Cuando Moisés preguntó ¿Quién diré que me envió? Dile Moisés Diles que el gran yo soy el que soy Te ha enviado El Dios poderoso de este universo Nuestras pobres y endebles mentes No pueden comprender El poder de nuestro Dios La grandeza De nuestro Dios Sentado en su trono Sosteniendo la palma de sus manos El destino de las naciones El destino de los hombres de Estado Él aún controla todas las cosas Créanme A su diestra Jesucristo Su unigénito Hijo En la posición de gran sumo sacerdote Nuestro gran mediador Tu salvador Mi salvador Nuestro redentor Y recuerda Hay poder en el nombre de Jesús Nunca lo olvides Hay poder en su gran incomparable nombre Hay poder Hay poder en el mismo nombre de Jesús En este lugar En este auditorio Si solo De alguna manera Yo tuviera Yo tuviera palabras Para decirte Cuán real Es la presencia Del Espíritu Santo Esta poderosa Tercera persona De la Trinidad Él está aquí ahora Él está en este lugar Tú sientes Tú sientes Su presencia Tú sientes Su maravillosa presencia Es algo extrañamente diferente Tú no lo comprendes Alguien solo entra en un lugar Como este Y no puede comprender ¿Qué es eso tan extrañamente diferente? Es su presencia Es algo que tú no puedes describir Esa es la razón Por la que la gente sanada Simplemente sentada En un lugar como este Tú no necesitas Que yo imponga mis manos Sobre ti Tú no necesitas Que yo ore por ti No en verdad Hay poder En la misma presencia Del Espíritu Santo Su presencia Está aquí ahora Para llenarte Con él mismo Su presencia Está aquí ahora Para sanar Esa enfermedad En ese cuerpo tuyo Y yo oro Que habrá gente En este mismo edificio Quienes nunca Han pisado Dentro de este comedor Quienes serán Convertidos Antes de la bendición De este servicio De la tarde Eso es posible Pero esto Es lo que quiero Que tú veas A veces Yo creo Que nosotros Estamos tan involucrados En la doctrina A veces Estamos tan involucrados Con las cosas Controversiales A veces Nosotros estamos Tan involucrados Con algún hobby Que nos olvidamos De lo más importante Jesús Amados El Espíritu Santo Es maravilloso No hay una persona No hay una persona En el mundo Nunca ha vivido Nunca ha vivido Un santo de Dios Quien haya sido Un más ferviente seguidor Del Espíritu Santo Que yo Que yo no te puedo decir Lo sé Lo sé más que nadie El secreto del éxito De este ministerio Sé mejor que nadie De donde vengo Yo sé mejor que nadie Que no tengo nada Lo sé más que nadie En el mundo entero Nada Nada que tú puedas decirme Puede halagar O adular Nada que nadie diga Te lo digo muy sinceramente Estoy Tan completamente Desligada De toda la cosa Katherine Kuhlman Está tan completamente Desligada De lo que está sucediendo En este ministerio Porque no es Katherine Kuhlman Es el poder Del Espíritu Santo Lo sé Mejor que nadie Conozco El secreto Del poder En este vaso Yo no le temo A los hombres Ni al diablo Y no lo digo Jactanciosamente O alardeando Puedo usar La misma arma Sobre Satanás Que Jesús Usó Escrito está Puedo usar La misma arma Y él y yo Hemos tenido Muchas idas y vueltas Créame Él es real Y cuanto más Tú haces por Dios Más él lucha Contra ti Él es real Pero yo no hablo De él Yo prefiero Hablar de Jesús Hay solo una cosa A la que le temo Que yo pueda Entristecer Al Espíritu Santo Porque yo sé Muy bien Que si yo Entristezco Al Espíritu Santo Si él no está Más complacido De obrar A través de este vaso De arcilla Entonces Yo estoy hundida Sé eso Mejor que nadie Quiero que tú sepas Primero que todo Cuán ferviente Seguidora soy De esta tercera persona De la Trinidad Él lo sabe Yo lo sé Nosotros estamos Tan cerca Y me he vuelto Tan sensible A él En todo lo que hago Es todo lo que sé Tú sabes Hubo un tiempo En que yo podría Estar muy envidiosa Del reverendo Señor Brandersen A causa De su maravillosa Educación Yo no he tenido La educación Que él ha tenido No tengo nada más A que recurrir No tengo una muleta En la que apoyarme Yo tengo que apoyarme Completamente en él Y todo lo que sé Es lo que él me ha enseñado Yo no sé nada más No conozco nada más Él es mi maestro Él ha sido mi maestro Todos estos años Todo lo que sé Él me lo ha enseñado Pero conociéndolo Tan íntimamente Siguiéndolo Tan de cerca También he aprendido Hace mucho tiempo Que él Es un poder Y una persona Que yo No puedo usar Él Debe usar al vaso Yo solo lo sigo Yo solamente Lo sigo A él Pero he aprendido Algo acerca de él Es uno de los Más grandes secretos Que he aprendido Y oro a Dios Que todos ustedes Aprendan La misma cosa Y vean Y capten La visión Para que no perdamos La visión De aquel No olvidemos A aquel Quien es más importante Y ese es Jesús Cuando se trata De este precioso libro Tú ves La misma palabra De Dios Es la revelación De una persona La Biblia Es la revelación De una persona La persona De Jesús Es todo Acerca de Jesús Ese es el mensaje De la iglesia Amados Ese siempre Ha sido El mensaje De la iglesia Y será El mensaje De la iglesia El mensaje De la iglesia Es aún Jesús El crucificado Resucitado Cristo El gran Sumo sacerdote El gran Mediador Es la sangre Que hace expiación Por el alma Sigue siendo Jesús Es el mensaje De cada cristiano Créanme Amados Es el mensaje De cada cristiano Jesucristo El mismo hijo Del Dios viviente No nos atrevamos A perder de vista Aquel Quien es el más importante Jesús La Biblia No son dos libros No en verdad Nosotros hablamos Del viejo testamento Y del nuevo testamento Pero en realidad Es un libro Uno confirmará Al otro Y es una revelación De Jesús Algo sucedió En esa gran mesa De conferencias Cuando estaban Los tres sentados El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Y cuando Jesús Se ofreció A sí mismo A través Del Espíritu Santo Para venir Ellos hicieron Un acuerdo Donde el Espíritu Santo Dijo Muy bien Yo seré el poder Estaré allí Revelándote a ti A los corazones De los hombres Y las mujeres El Espíritu Santo Ha mantenido Ese acuerdo Siempre Siempre que el Espíritu Santo Es mencionado En el viejo testamento Tú siempre Lo verás Directa O indirectamente Promoviendo A Jesús Léelo en esa luz Es glorioso Es emocionante Si tú piensas Que tú y yo Somos fervientes Seguidores Del Hijo De Dios Viviente El Espíritu Santo Era aún más Fiel Seguidor De Él Él nunca Ha trabajado Él nunca Obrará Por separado Del Hijo Del Dios Viviente Ni el Hijo Trabaja Por separado Del Espíritu Santo Tampoco Jamás Jesús Trabajó Separado Y aparte De Dios El Padre Observa El ministerio Del Espíritu Santo Y Él Tuvo un ministerio Aún en el Viejo Testamento Y Constantemente Él Estaba Revelando Aquel Quien iba a venir En el futuro El Hijo Del Dios Viviente Observa Lo Amado Jesús Comprendió Jesús Comprendió Perfectamente Cuando al hablar Del Espíritu Santo Dijo Él Me Glorificará Cuando Venga Él Me Magnificará Él No hablará De sí Mismo Él Me Glorificará En esos últimos momentos Antes de que Jesús Se fuera Y sus pies Dejaron el monte De los olivos Sabes Tan bien Como yo Esas últimas Palabras Las he citado Miles de veces Las he revivido Diez mil veces Cuando Él dijo Y recibiréis Poder Después Que el Espíritu Santo Haya venido Sobre vosotros Poder Para qué Poder Para testificar Poder Para testificar De quién Para testificar De Jesús El Espíritu Santo Nunca fue dado Al creyente Esta gloriosa Promesa Del Espíritu Santo A la tercera persona De la Trinidad Nunca te ha sido Dado a ti Y a mí Solo Para disfrutar Yo disfruto Las cosas Del Espíritu Amados Disfruto Las cosas Del Espíritu Tú sabes De lo que Estoy hablando Solo En el lugar Secreto Tú me preguntas Cómo sigo Adelante Casi He aprendido A vivir Sin dormir Me preguntas Cómo Es eso posible Para que uno Haga el trabajo Que yo hago Cuando El cuerpo físico No puede soportar Tanto Y nada más Un doctor Me dijo El otro día En la ciudad De Pittsburgh Él está En el personal Del hospital De Shireside A mí no me importa Contártelo Él me llamó Me llamó La otra noche Él dijo Señorita Kulman No la voy a dejar morir No la dejaré morir Y tampoco lo dijo así Él dijo Algunas malas palabras Mezcladas Con todo lo demás Si tú supieras Quién es ese médico Te sorprenderías Él practica Una profesión Para nada religiosa Él es un cirujano Él es un cirujano Él dijo Usted no puede trabajar De la manera Que usted está trabajando Ningún cuerpo humano Puede soportarlo Pero Lo que él no sabía Pero lo que tú sabes Hay un lugar Solo Sola Cuando él viene Sobre ti Tú hablas de ser lleno Con el Espíritu Santo Esa experiencia Es maravillosa Pero amados Hay un constante Y continua Recarga Y relleno Constante 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 Y mientras que tú das Y mientras tú derramas Y sirves Él continúa vertiendo Entrando raudales Él continúa dando vida Él continúa dando vida Es por eso que yo puedo estar parada En la plataforma 5 Y 5 horas y media Y salir de la plataforma Tan revitalizada Como si hubiera tenido Cuatro largas horas de sueño Sé de lo que estoy hablando Cuando hablas de la revitalización Del Espíritu Santo Cuando tú hablas De lo que el Espíritu Santo Hace por ti Como un individuo Cuando hablas De esos momentos de alegría Cuando hablas De esos momentos Cuando el Espíritu Santo Toma cada parte de tu ser Y lo adoras Y lo alabas Y lo adoras a Él Pero amados Es todo para un propósito Y un solo propósito Para el servicio Para el servicio Él nunca fue dado A los creyentes Para tener un picnic espiritual Nunca Él nunca le fue dado Al creyente Para que se fuera A algún rincón Y le diga al mundo entero Tenemos un rincón en Él Y me seréis testigos Jesús está diciendo El mismo poder El secreto del poder En mi vida Este mismo secreto Glorioso Del poder Y ese fue el poder Del Espíritu Santo Recuerda que cuando Jesús Caminó por esta tierra Él era tan hombre Como si no fuera Dios Ese era un cuerpo de carne Tan hombre Como si no fuera Dios Él conocía el secreto De su poder Él conocía el secreto De esos milagros Él sabía Él conocía Él comprendió Esa es la razón De que cuando Él se fue Y recibiréis Ese mismo poder Iré un poco más profundo Hay algo por lo que me he preguntado Por años y años Como te dije Tú ves Todo lo que sé Y todo lo que obtengo Lo tengo que recibir directo De la oficina central No tengo a otro lado A donde ir Es como alguien me dijo El otro día Tú no actúas Como una predicadora Y yo le dije Bueno Yo no sé cómo actúan Los predicadores Porque yo no escucho A nadie predicar Hay algo Que me lo han preguntado Por años Y te puedo decir Conozco el lugar En mi Biblia Cuando hay algo En la palabra de Dios Que yo no tengo La respuesta Lo hablo con Él A veces tengo que esperar Y a veces Él me da la respuesta A toda prisa De cierto De cierto Les digo Jesús hablando Y tú y yo Ambos sabemos Que cuando Siempre Él dice De cierto De cierto Es lo más importante El que cree en mí Las obras que yo hago Él las hará también Sabemos Sabemos cuáles fueron Esas obras Regresa a la vida Y el ministerio De Jesús Regresa Regresa Cada milagro En el que tú puedas pensar En cuanto a la sanidad Del cuerpo humano Ocurrieron Ocurrieron En su ministerio Como el Espíritu Santo El gran poder De la Deidad Obró Y se manifestó A través del ministerio Y la vida De Jesús Y antes de que Jesús Se fuera Él dijo Ahora mira De cierto De cierto Te digo El que cree en mí Las obras que yo hago Él las hará también Pero no te detengas ahí No te detengas Y obras mayores haréis Obras más grandes ¿Por qué? Porque yo voy a mi padre Obras más grandes Las obras más grandes Es algo que me ha preocupado Por tanto tiempo Como una niña pequeña Vine delante del trono Y dije Si hay más Yo lo quiero Y yo les digo La verdad de Dios Si tú Le quitas la tapa A los corazones En este lugar hoy Tú encontrarás Que quien te habla Está tan hambrienta Como nadie En ese lugar Hambrienta por más Saliendo De la plataforma De un servicio De milagros En el auditorio Carnage Nadie más Que el Padre Celestial Sabía cómo me sentía En mi interior Cuando durante ese servicio Esa pareja había venido Desde Quebec Católicos romanos Católicos romanos Que nunca habían estado Dentro de otra iglesia Vinieron a Pittsburgh Porque habían leído En esa pequeña revista Que se llama Fate ¿Cómo llegué a Fate? Nunca lo sabré Pero no fue por el destino Que llegué allí Lo descubrí ayer Dios obra en formas Maravillosas Créanme Y cuando leyeron Sobre el ministerio En la revista Fate Ella le dijo A su esposo Yo no le habría Sacado esto A ella Si no le hubiese Dicho ¿Cómo llegaste aquí? ¿Nos escuchaste en la radio? No ¿Nos escuchaste en televisión? No ¿Y cómo es que vinieron? Ella dijo En esa revista Fate Ella dijo Ambos hemos estado Tan hambrientos Hemos estado Tan hambrientos Sabíamos que necesitábamos Algo más Que lo que la iglesia Católica Estaba dándonos Pero no sabíamos Dónde ir No sabíamos Qué hacer Y ella dijo En la revista Fate Cuando yo la leí Le dije a mi esposo Es esto Es esto Y ellos viajaron Más de 800 millas Por un camino Entraron en Pittsburgh No sabían a dónde ir Ellos fueron al Carnage Music Hall El equivocado En Oakland Cuando llegaron allí Ellos encontraron el servicio equivocado En el lado norte de Carnage Una empleada doméstica Los encontró en el metro Y en su hora del almuerzo Los trajo al auditorio Carnage Lado norte ayer Y el servicio estaba casi por terminar Hay quienes están en este lugar hoy Quienes van a verificar eso Ellos no habían estado adentro 30 segundos Cuando él dijo Pensé que mi esposo estaba desmayándose Desmayándose nada Fue el poder de Dios que la golpeó Ellos eran católicos romanos de Quebec Nunca habían estado en un servicio protestante Ella fue instantáneamente sanada Por el poder de Dios Instantáneamente sanada Y ellos vinieron caminando por el pasillo Y contaron la historia Y después que habían entrado Y estado dentro del lugar por 15 minutos Y nosotros estábamos a punto Y listos para cerrar el servicio Y cuando ella contó la historia Y le expliqué lo mejor que pude La salvación y cómo nacer de nuevo Ella dijo Eso es por lo que yo había estado hambrienta Y su esposo miró y dijo Es eso Es eso Eso es lo que nosotros queremos Y en ese momento Ellos nacieron de nuevo El poder de Dios vino sobre ambos Y lo primero que supe cuando abrí mis ojos Ellos fueron derribados por el poder Me preguntaba Qué habría pensado su sacerdote Si él los hubiera visto entonces Y cuando ellos se levantaron Y lo asombroso es que mis amigos Que la primera cosa que ella dijo Y esto sucederá cada vez Cuando se levantó dijo Nosotros vamos a traer a toda nuestra iglesia aquí Le dije Bueno, traigan al padre también Y ella dice Bueno, eso va a ser un poquito más difícil Cuando salí de esa plataforma Tú nunca sabrás cómo me sentí Si solo tú y yo supiéramos Cómo cooperar mejor con el Espíritu Santo Si solo supiéramos cómo cooperar con el Espíritu Santo Él es el indicado Y mayores cosas haréis Qué amado Qué es más grande que la sanidad de cáncer Qué es más grande que la resurrección de los muertos Jesús lo hizo Él le dijo a Lázaro Sal Él dijo Y cosas mayores Qué es más grande Qué podría ser más grande Que cuando él Le habló al padre Y le dijo Vete Tu hijo vive Qué es más grande Que le echar fuera demonios Qué es más grande Y mayores cosas haréis Porque yo voy a mi padre Qué sucedió amado Cuando Jesús se fue El Espíritu Santo vino Sobre los creyentes Amados Amado Amado Hubo una cosa que Jesús no pudo hacer Hubo una cosa que Jesús no pudo hacer Hubo una cosa que Él no podía hacer Hubo una cosa que El perfecto Hijo del Dios viviente inmaculado sin mancha absoluta perfección él pudo pararse y calmar las olas él pudo hablar paz a las aguas turbulentas él pudo pararse y decir tus pecados te son perdonados él pudo echar fuera demonios él pudo decir todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra pero hubo una cosa que él no pudo hacer él no pudo pararse delante del mundo perdido y moribundo y decir mírenme soy un pecador salvado por el poder de Dios mírenme a mí y vean un ejemplo del poder transformador que hay en mi sangre derramada él no pudo él no pudo él no pudo él no pudo a pesar de que él tenía todo el poder en el cielo y en la tierra aunque él era igual con el padre igual con el espíritu santo y aunque él tiene poder para perdonar todos los pecados en la posición en este mismo momento de gran sumo sacerdote y gran mediador y un día el que será nuestro perfecto juez no lo tenía en su poder y no podía decir mírenme a mí y vean el poder transformador de mi sangre derramada porque el pecado nunca había tocado esa vida él era absoluta perfección y se mantuvo perfecto y recibiréis poder después que el espíritu santo venga sobre vosotros y me seréis testigos 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 del que dijo Jesús oh amados oh amados oro que de alguna manera el espíritu santo te dé esta visión ahora mismo oro que el espíritu santo te permita ver tu responsabilidad es maravilloso ver el cáncer sanado oh el poder del espíritu santo manifestándose en la sanidad de lo físico eso es maravilloso es asombroso y yo también soy lo suficientemente humana para emocionarme con ello es maravilloso es maravilloso ver la sanidad física pero amados es solo secundario cualquier sanidad física es solo secundaria es solo secundaria cosas mayores ustedes harán más grande que la sanidad de los cuerpos enfermos primero que todo amados el me ha salvado para ser un testimonio vivo de su poder salvador primero de su poder es salvador para ser un testimonio de su poder salvador de su poder 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 de su poder